Buen día, en este ejercicio me dicen que resuelva el sistema cuya matriz ampliada es A y adosado el vector B de términos independientes ¿Qué me lo dan acá? Lo que yo voy a hacer ahora es reconstruir el sistema, aunque no es necesario pero es para que los que no están muy habituados a esto entiendan de qué me están hablando A mí me dicen que hay un sistema cuya matriz A es esta hay un vector de incógnitas X, que puede ser X1, X2 o X3 y X3, perdón y un vector de términos independientes, que es el B Esta sería la forma matriz A Este vector es X1, 2, 3 o X, Y, Z Yo lo voy a escribir así ¿Por qué? Para hacerlo de una forma un poquito más tradicional ¿Por qué son tres y no más? Porque acá hay tres columnas Para multiplicar esta matriz por este vector, la cantidad de columna de esta primera matriz debe coincidir con la cantidad de filas ¿Sí? Así que yo voy a escribir 1, 2, 3, 2, 3, 2 multiplicado por X y Z y eso me debe dar 1, 2 Esa sería la forma matricial Acá es donde yo insisto que no tengo que tener dudas de cómo se multiplican matrices Yo voy a hacer la multiplicación de esta matriz por esto y plantear que es igual a esto A ver Es primera fila por primera columna 1X más 2Y más 3Z Segunda fila por primera columna Voy a tener dos filas y una sola columna 2X más 3Y más 2Z Este por este más este por este más este por este Y esto debe ser igual a 1, 2 Como dos matrices son iguales Cuando son iguales término a término o elemento a elemento perdón Voy a tener que mi sistema S es 1X más 2Y más 3Z igual a 1 2X más 3Y más 2Z igual a 2 Si quieren cambiar X y Z por X1, X2, X3 es lo mismo Pero ese es mi sistema El primero que tengo que resolver No necesito esto Porque voy a partir de la matriz ampliada Con cuidado Voy a poner 1, 2, 3 2, 2, 3, 2 Y este B lo agrego acá Y este B lo agrego acá 1, 2 Y lo voy a escalonar por filas Voy a decir A la fila 2 Le resto dos veces la fila 1 ¿Para qué? Para que desaparezca este Yo necesito anular este? Entonces Le resto dos veces esto Y ya lo obtengo La fila 1 queda intacta Y acá me queda 0 2 menos 2 por 1 Acá me queda 3 menos 2 por 2 O sea, 3 menos 4 menos 1 2 menos 2 por 3 O sea, 2 menos 6 Menos 4 Y 2 menos 2 por 1 2 menos 2 0 Voy a multiplicar Hasta ahí ya me alcanza Pero voy a ser un poquito más Prolíquido Voy a multiplicar por menos 1 1, 2, 3, 1 0, 1 4, 0 Y voy a hacer lo que se llama Una matriz escalonada en filas Reducida Hacer que si acá hay un 1 En su columna Haya ceros Para eso voy Con la última fila Hacia arriba Operando con todas las demás Es muy corto A la fila 1 Le resto dos veces La fila 2 Me queda 1 menos el doble de 0 1 2 menos el doble de 1 0 3 menos el doble de 4 Es 3 menos 8 Menos 5 1 menos el doble de 0 1 Y acá me queda simplemente 0, 1, 4, 0 Bueno Voy a reconstruir esto Voy a reconstruir las ecuaciones Por costumbre y como consejo Empiecen siempre por la de más abajo Les va a quedar 0x 1x más 1y Y más 4z igual a z Y de acá me queda 1x O sea, x más 0y Menos 5z igual a 1 Voy a despejar y En función de z Menos 4z Despejo x 1 más 5z Y ahí tengo ecuaciones equivalentes Bueno Vamos a buscar soluciones para esto Primero voy a recordar el teorema Roger Frobenius Que decía que si el rango De A Era igual al rango de la matriz ampliada El sistema era compatible Y el rango Es la cantidad de filas que no se anulan Una vez que yo La escaloné Acá no se anuló ninguna Ni la ampliada que incluye esto tampoco Conclusión Esto es igual a esto Pero es menor que el número de incógnitas El número de incógnitas es x y z Conclusión Tengo un sistema Compatible Indeterminado Hay infinitas Soluciones Bueno ¿Dónde están? Acá Si yo me armo una tabla De soluciones Veo que x depende de z Y depende de z Le voy a dar un valor a z Cualquiera 0 5 por 0 0 Más 1 1 Para x 4 por 0 0 Esto es solución de ambas ecuaciones Si yo reemplazo esto acá Se cumple la primera y la segunda Y si z toma otro valor Menos 2 Me queda Que ahí vale Menos 2 por menos 4 8 Acá me queda Menos 2 por 5 Menos 10 Más 1 Menos 9 Si reemplazo acá Debería dar A ver Menos 9 Menos 9 Más 2 por 8 16 Son 7 Menos 7 No Más 7 Menos 6 Más 7 Menos 6 1 2 por 9 18 Negativo Menos 18 Menos 18 Menos 18 Menos 18 Tanto como Menos 6 Menos 4 Menos 8 Y así puedo seguir Le doy a z Otro valor 5 Y va a ser Perdón Y va a ser menos 20 Y x va a ser 26 Todas estas son soluciones Que lo voy a plantear De una manera más genérica Y esto que yo hago ahora Es una de las cosas Que tienen que habituarse A hacer Casi casi En forma automática Miren Yo digo Para mí Una solución La voy a expresar Así X y Z Esto es lo que llamaríamos Un vector genérico Que es solución De esto Si yo reemplazo X Por 1 más 5Z O sea Meto Estas ecuaciones acá E y por Menos 4Z Y Z Lo dejo como tal Tengo una expresión Genérica Para la solución Si Puedo decir Que la solución Es Un vector X y Z Perteneciente a R3 Tal que Sea de esta forma 1 más 5K Menos 4Z Menos 4K Perdón Estoy haciendo un reemplazo caprichoso De Z por K Con K Perteneciente a los reds Una cosa así Y también puedo hacer Bien Voy a descomponer Esto es lo más importante Poder descomponer Esto en 2 1 0 0 O sea Separo los términos Separo de cada componente Los términos Que no tienen Z Y los que tienen Z Y los que tienen Z Y ahora saco ese Z Factor común Más Z por 5 Menos 4 Mi solución Es de este Si a mi se me ocurre Cambiar la Z Por un Valor Llamado K O Lambda O lo que sea Veo que tengo La ecuación paramétrica De una recta O sea Que la solución De este sistema Ya me perdí De este sistema Es la ecuación paramétrica De una recta Y los que tengan Un poco de memoria Se deben acordar Que la intersección Los puntos Que están en un plano Y en otro plano Que no sean coincidentes Van a ser una recta Estoy hallando eso O sea Todo esto está relacionado Con lo que han visto De planos Rectas Estoy hallando esta recta Si Bueno Me falta un pequeño detalle Acá También me pedía La solución Del sistema homogéneo O sea El sistema homogéneo Es el mismo sistema 1 1x Más 2y Más 3z Igualado a 0 2x Más 3y Más 2z Igual a 0 Y ya la tengo Y ya la tengo acá Esa solución Miren Lo voy a hacer acá Voy a borrar Estos elementos Y Voy a poner 0 y 0 Voy a borrar Esto Ahora Si quieren Paren el video Y copienlo Esta parte Es la misma No tengo por qué Volver a hacerlo Voy a hacer acá Esto Menos el doble De esto Esto siempre va a ser 0, 0 La fila 1 Menos 2 Fila 2 Es 0, 0 Y esto es 0, 0 O sea Que mi solución Acá va a ser Que Y es igual Y más 4z Es igual a 0 Y es igual A menos 4z Y de acá Que x X menos 5z Es igual a 0 X igual a 5z Quiere decir Que Una solución X, Y, Z Es igual a X es 5z Y es menos 4z Y Z es 0 Saco z Factor común Y tengo 5 menos 4 Eso está metido acá Van a ver Van a ver Más adelante Que La solución Para un sistema Compatible Indeterminado Es La solución Del homogéneo Esta Multiplicada Por un escalar Más Una solución Alguna solución Del sistema Completo Que sería Por ejemplo Esto Busco La solución Más fácil De esta La solución Del homogéneo Y una combinación Lineal Perdón No una combinación Lineal Esa solución Del completo Más Un escalar Por la solución Del homogéneo Es la solución Del sistema Compatible Del homogéneo Y una combinación No una combinación Del homogéneo De esta La solución Lamentable Del homogéneo Y una combinación Del homogéneo De esta